Les comparto mi más reciente mural en la ciudad de Campeche para el restaurante Casa Nance. Les dejo el proceso completo de elaboración que me tomó aproximadamente 13 horas realizarlo. Los clientes solicitaron que el diseño fuera muy fresco, juvenil, llamativo y muy colorido. La temática del restaurante incluye conceptos muy mexicanos como el arte huichol y haciendo alusión al nombre del restaurante, el protagonista debía ser el fruto de Nance. Este fruto es muy característico del sureste de México. Quise incluir otro elemento muy mexicano que es la mariposa monarca. Después de unos días, algunas caídas, moretones, manchas y mucho, pero muchísimo calor, aquí les dejo el resultado final de mi mural. Si están en Campeche, visiten Casa Nance y no olviden tomarse una foto con mi mural. Si te gustó el video, sígueme y comparte.